Le voy a pedir a Claudio X. González, aquí, que haga una investigación sobre la empresa de Xochitl y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue jefa de gobierno. Ya, 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 ya. Delegada en Miguel Hidalgo, porque a eso se dedican, ¿no? No hacen investigaciones. No, pero vamos a darle un tiempo a ella y a él y a la señora… ¿cómo se llama? A María Amparo Casal y a ese grupo que… Ah, y que le pida información… ¿cómo se llama? Al INAI, al Instituto de la Transparencia, al INAI. Si nos da el resultado de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos y vamos a poder reconocer de que su asociación sí está realmente en contra de la corrupción.